algunos habitantes del barrio brisas de la laguna parte media piden colaboración a la población ocañera ya que dicen estar pasando por una situación bastante difícil y que no tienen nada que darle de comer a sus hijos la verdad pues estamos pasando una situación muy brava somos trabajadores independientes en vecinos que trabajan sus payasos con los niños con sus eventos también está pasando una situación hay 67 casitas promedio en esa parte no tenemos trabajo no tenemos nada que alimentarnos la verdad pues tenemos bastante niñitos en ese lado martín alfonso camargo es uno de los habitantes de este sector quien ha tenido que vivir en carne propia la necesidad la tristeza de no tener en su despensa los productos para alimentar a sus hijos y su esposa le pidimos la colaboración al pueblo al señor alcalde la gobernación que nos colaboren porque estamos realmente como dice en el dicho estamos que cerramos gallina porque qué más que hacemos nosotros no tenemos nada que comer entre nosotros mismos no estamos ayudando ahí entonces yo les pido la colaboración según martín las ayudas que han llevado al sector de brisas de la laguna se entregan siempre en los mismos lugares y la parte media la han olvidado la verdad pues han llegado ya ayuda de la denuncia en la parte de abajo en el sector de abajo bastante ayuda en la parte del plan no nos han tenido en cuenta nosotros para nada eso es lo que nosotros necesitamos la ayuda por favor que nos colaboren a todos nosotros con los ojos llenos de lágrimas martín pide a la alcaldía municipal la ayuda que necesitan para salir adelante en esta difícil situación que atraviesa el país y el mundo y para tener más que un pan con agua de panela para alimentar a sus hijos y las familias de brisa de la laguna parte media pero yo y y y y y y